3, 2, 1, 0 también me encanta pero bueno, a ver qué partida me sale pero somos ahí 8 contrincantes creo que no está mal, oye, me han matado ¿en serio? ¿me estás contando? bueno, pues mira, ahora te mato yo a ti, ¿has visto? no hay mal que por bien no venga, tú me matas a mí yo te mato a ti, esto es sencillo uh, espérate, me voy a tirar que aquí no pasa nada si te matan bien, me ha matado, mala cosa vámonos, vámonos kill can kill can, vamos vamos, tengo que conseguir una buena puntuación madre mía, ya me han matado, bueno, voy segundo, ojo, voy segundo vamos ahí veo a unos cuantos ahora el respawn te ha venido muy mal a ti oh, me ha matado voy primero, ¿no? ah, este se ha quedado aquí en plan un gran guarro venga, pues ahora te mato yo ¿qué te crees, tío? con los respawn vamos, voy primero nueve vamos, que puedo ah, me ha matado ha sido más rápido esto es lo malo, tío, que tiene los puntos de respawn que cuando te toca aquí uno al lado te lo comes de cabeza oh, me caigo no pasa nada porque esto no te mata o sea, no te quita un punto, ¿vale? quítame los corazones rápido voy primero, tengo que seguir primero es lo bueno no le da la partida a nadie oh me ha aparecido uno al lado es lo único malo, ¿eh? que le veo al minijuego lo comentaba en la partida de symphony y es que los puntos de respawn, tío algunos son para matar al que lo hace de verdad lo digo porque es que te fastidia totalmente la partida oh lástima mierda voy a tirar voy a tirar que voy con 10 voy segundo no puedo, no puedo, no puedo no puedo, venga, venga, venga corre, corre, corre más rápido no le dejes tiempo ah, me lo ha quitado boom buen tiro va a ganar va a ganar ese va a ganar ese que lleva 14 pero va a quitar no ¿por qué? ¿por qué? me ha quitado me la ha quitado vale, bueno hemos quedado tercero no está mal me ha ido de bronce venga, otra partida otra partida vamos a por ella me he quedado dos veces el problema de Quakecraft es que como caigas unas cuantas veces me harías pelo venga, vamos a otra mirad aquí va este Wally que ya era el primero que hemos visto antes venga, ¿en cuál queréis entrar? vamos a entrar en Frost que lleva dos tres ya tenemos cuatro cinco vale, perfecto venga, que siga entrando Peña que es la gracia venga, seis, seis venga, esto se va animando vámonos yo digo, la clave de Quakecraft es que al fin y al cabo intentar no salir muy mal en los puntos de respawn o sea, habéis visto nada más comenzar la partida me han matado o sea, ya si tú arrancas así malvado y la culpa no la tienes tú la culpa es que básicamente si aparece desde ahí mala suerte ¿vale? porque a veces se puede favorecer yo, si habéis visto he matado a algunos nada más salir un punto de respawn viene el problema el otro problema también de Quakecraft que te puedes encontrar es que tengas un escenario como este que es donde si te caes en uno de los puntos bajos no puedes saltar os lo digo de experiencia te tienes que tirar te tienes que suicidar y ahí pierdes unos varios segundos donde podrías encontrar a algún que otro rival es una pena pero es lo que hay bueno, ya tenemos a 10 de 12 en la partida venga, a ver si se ponen ya los 12 y nos quitan unos cuantos segundos y además de hecho si la partida de 12 es más divertida porque si tenemos más gente en pantalla matamos a más venga, vamos, vamos, vamos vamos bueno, ya da igual quedan 15 10 segundos venga, vamos venga, vamos a currirnos los dedos escucha, escucha ahí está, eso espero que se haya escuchado eso es la preparación vámonos vámonos no hay dolor vámonos estoy on fire estoy on fire vamos oh, me ha matado la primera tío, hay uno que se ha puesto con 7 o sea no me lo creo madre mía yo que joder con los puntos de respawn antes lo digo antes pasa vamos otra vez no puede ser los puntos de respawn vamos vamos que voy décimo voy segundo con 10 ah, que no veo no veo no veo me la he jugado oh, otra vez vamos oh, oh estoy ahí estoy ahí estoy en tierra de nadie oh, me ha matado que bien oh, otra vez tercero no puede ser tío no puede ser que haya conseguido otra medida de bronce me cago en la madre que lo parió aquí me ha jodido de una manera impresionante lo digo de verdad me ha molestado un montón los puntos de respawn ha sido salir y te mataban o sea, ya además fíjate que la racha es buena que llevo 121 muertes 74 este que me ha matado este va a empezar ya ingame no, vale oh, 8 de 12 venga, nos vamos para adentro esto tiene pinta de empezar ya venga, más partidas vamos, más partidas vamos oh, esto sí que soy malo eh lo digo de verdad lo decíamos con en la partida de symphony soy sumamente malo jugando a parkour venga madre mía no me lo creo o sea, es que es salir y me matan buena vamos oh se te estaba ahí esperando vamos te veo ay, me ha matado uh eso que suena eso que ha sonado que era no, no, no eso ha sido la ojo abajo ah salta que voy segundo que no puedo permitirme más no tío a ver si me ponen delante de gente me está me está saliendo mal por culpa de esto hola con el va no me gusta ese escenario no me gusta Kasser es la primera vez que lo juego vamos ah, mierda me ha matado me ha matado Arnaud tío de Assassin's Creed mierda era el que estaba siguiendo otra vez con el punto de respawn ahora segundo tío soy el eterno podium tío macho me queda ahí cogido siempre un segundo un tercero un tercero y un segundo venga vámonos otra vez otra vez me ha matado Kwaycraft me sale bien además tengo unos ratios buenos de baja pero es que siempre me va a dar igual Saphir no sé cuál es vamos a darle está entrando la gente uy, se llena rápido venga, vamos venga, tiene que salir eh tiene que salir alguna vámonos espero no tardar mucho más pero es una pena eh que siempre me quede oh 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 me he venido arriba me he venido arriba haciendo parkour es una lástima que siempre me queda ahí cogido tío en el Kwaycraft entre segundo y tercer puesto y es que no o sea está bien por una parte tú dices bueno pero es que no queda de los últimos sí, vale no quedo de los últimos pero me gustaría quedar primero siempre quedo segundo y tercero además que con Lady Fox en los vídeos lo digo es que no falla siempre soy segundo o tercero llega a ser hasta aburrido en el sentido de que tú dices tío venga déjame ganar alguna partida me quedo ahí sí, pero soy el eterno segundón en Kwaycraft es una pena bueno ahora lo que sí voy a hacer es nada más salir pulsar el botón de disparo por si hay alguien que me sale al lado del punto de respawn y me lo cargo rápido porque viendo cómo está el percal he pulsado rápido el respawn o sea pulsado rápido el botón de disparo y listo venga vamos a ver esto tiene que salir bien venga vamos Nacho vamos Nacho vamos Entaro venga ya ahora no ha salido nadie ves me ha engañado mierda me ha matado el panda eh what ouch era uno ¿no? sí, sí era uno estaba bien ahí está el panda vamos vamos he matado he matado ahí cuatro de tirona buen tiro eres mío ah me he quedado atrapado uff ah me ha matado vamos vamos que tiro ¿dónde están? ¿dónde están? vamos 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 no lo veo no lo veo no está ¿dónde ha ido? ¿a dónde se ha ido? mira 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 que te he visto que te he visto que te he visto vamos uh lo siento esta vez me ha salido bien el respawn lo siento no siempre voy a salir perdiendo vamos 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 estoy a uno estoy a uno estoy a uno ah me ha matado no que me queda uno bájate no tío 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 que me queda uno bien sí señor menos mal yo tocaba ganar una estaba ya concentrado ya de esto era de que tú dices mira no voy a hablar porque tengo que ganar mira ha quedado también la partida que la terminaría por acá pero es que quiero hacer otra más es que el quakecraft me engancha mira tres victorias llevo 148 muertes oye está muy bien me ha matado a 91 o sea el ratio que llevo es muy pero que muy positivo uy mira 7 de 12 8 de 12 entro esta partida va a ser más rápida porque ya tiene bastante más gente así que mejor 10 de 12 11 de 12 venga uno más uno más y empezamos ya venga vamos venga que entre alguien venga bien ahí está vamos comenzamos comenzamos hoy ha estado bien dentro de la cave la anterior por fin ha ganado una venga vamos disparo ahora 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 he aprendido ya de las anteriores verás sé todas de antes que bien que bien estoy on fire este mapa no me gusta es el que ya he dicho muchas veces pero da igual vamos que buen tiro ese no sé quién ha sido pero el tiro ha sido totalmente pro hola que me quedo aquí bloqueado no puede ser me he caído en un agujero muere ya corre venga sí muere rápido rápido que está partida la gracia está en salir rápido no no puede ser otra vez no puede ser otra vez no quita el equipo corre muere rápido venga dale vale perfecto buena buena no quiero pegar el salto me queda uno me queda uno te tengo no no que me lo ha juzgado te maté vamos ha sido de la forma más guarra posible que ha sido en un punto de rebound pero ganado vamos vamos dos partidas ganadas seguidas muy bien muy bien bueno chavales nosotros lo vamos a dejar por aquí porque después de hacerlo esto también no creo que lo haga mejor así que ya sabéis le podéis dar a me gusta también podéis guardarlo en favorito y por supuesto podéis suscribir al canal para estar al tanto en los últimos vídeos no olvidéis dejarlo en los comentarios coja parecida esta parte oye no está mal siempre en el podio y las dos últimas victorias así que poco más lo dicho lo dejamos por aquí un abrazo muy fuerte cuidaos hasta luego un abrazo muy fuerte